Vamos allá Si me río, perdéis O ganáis algunos Me rayo porque Lo peor que es que ya estoy huyéndome No puede ser I drive, I drive, ok, I drive Thank you, thank you, because Your carnet de conducir te ha tocado en los all-bracks Esto está muy oscuro, ¿no, Manuelito Plata? Oye, oye Tiene que ser carcajada, ¿vale? Estoy ahora mismo sonriendo porque soy una persona muy Muy risueña, ¿vale? Hostia, ¿cómo es eso? Me da uno No puedo rirnos, ¿vale? Por el pido Yo es que no entiendo por qué se oye bajo, tío ¿Y así? ¿Y así qué tal? ¿Y así qué tal? Dios Si no haces la cama, hay un plátano aquí Que se me ha olvidado comerme Entonces voy a hacer la cama teniéndome un plátano Yo creía que sí servía de algo Bolsa Lo siento mucho What the fuck, gente ¿Por qué me hace gracia estas putas mierdas? Si literalmente no he hecho nada Joder, pero qué cojones Pero si no me ha dado risa tampoco Hostia ¿Habéis visto el jumpscare? Yo me he cagado Ah, sí, es verdad A veces hay susto, es verdad Hostia, vaya chillo de maricona La has sabido, tío Hijo de la puta Hostia, tío Una sonrisita ¿Vale? Una sonrisita No pasa nada No es reírme, ¿vale? Estoy haciendo una sonrisita El otro día conocí a una tía Por la calle Que me dijo que dónde estaba El parque de los patos La llevé al parque de los patos Quedamos otra vez Pa' que se hiciera foto En un parque cerrado Sobornando al guardia Le hice cuatro fotos de mierda Y me lié con ella Y ya estaría Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vamos a subirnos ya Vamos a subirnos ya Porque esto es una cagada En un momento va bien, ¿eh, gente? Va bien, la verdad Va bien ¿Qué es este A era? ¿Ese era el bici de Siti? ¡Ay! La madre que te parió ¡Qué susto, hijo de puta! Un besazo, Juan y los Juan No, es gracioso No es gracioso No hay que reírse de la gente mayor Ciel puto niño You are my best friends in Fortnite Thank you, thank you You too ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que voy a llorar! Vale, ¿y quién es Quartararo? ¿Quién es quién? Un Pokémon, ¿no? ¿Quién es Quartararo? Es que está en mi equipo Nuestro colega Fabio Que está ahora mismo en llamada Hola ¡Ah, está señalando hambre, Fabio! What up? Ibai va muy delante Se siente que un Pokémon al pobre Está ahí delante Esto va, es imposible, gente Con este muchacho no puedo Con este muchacho no puedo Ay, no puedo No puedo Conechar con los servidores de Corea O algo así Vale, ya estoy en la casa Pero yo tengo 3 de hierro, ¿eh? ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Me estáis trolleando con las putas fotos ya, eh! ¡Mira las fotos ya! Así le puse una vegeta ¡Qué fuerte! ¡Va, bueno, ya estoy ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya vale, ¿no? ¡Maricona! ¿Cómo está? ¿Dónde coño ha ido? ¿No puedo lootear a este tío? Como me parezca ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Y la peña qué, tío? No... No ha entrado bien, ¿vale? Sí, había alguien, ¿no? Creo Intento desesperado por salvarme He usado el agua Que tenía en el cubo El agua en el Nether no existe Dímelo a mí Que encima puse una cama Me maté Entonces la he perdido Explotó Uy, de momento El no tiene pinta, ¿eh? Porque es hasta el 5, ¿vale? De 3 al 5 ¡Ah! Estoy de parante por el copio, ¿vale? Me quiero pegar un tiro No, estamos en directo, ¿eh? Esperate, que falta el micro, coño Sonido, sonido Ahí está, ahí está sonido Ahora, ahora No, vea Te daba igual de duro Que un zordo le pegue una campana No pasa nada, ¿vale? Ha sido gracioso, pero no mucho ¿Qué? Perdona, ¿eh? Pábaro Mira, yo tengo 20 segundos, ¿eh? El emoticono del koala Y el emoticono del extraterrestre Repetidas veces Como 6 veces Y me dice esto Oso koala Con extraterrestre ¿Qué te parece, tío? Un abrazo, buenas noches, hermano Vemos pronto Está colgado, tío Me manda eso y me dice Oso koala con extraterrestre ¿Qué te parece, tío? Vale No me he reído, ¿vale? Tenía bastantes ganas Pero no me he reído, ¿vale? He aguantado Y además, tío Si pilla el tiempo En medio de un clip Tengo que acabarlo, ¿vale? Me ha parecido muy gracioso La verdad Pero Elegimos el no Así que la gente que ha elegido no Ganará un total de Brrrr Perdió todos sus puntos El señor del fondo No ha dado ni una Desde que yo no lo he querido, ¿eh? Hostias, pues La gente que ha apostado Mil caramelos Ha llevado 3.000 Wow Bonito Ole, ole Los caracoles Mira, res Han perdido todos mis puntos Es que eso pasa por Gastar mucho Pensaba que me hubiera ido a mí No voy a reír, ¿vale? Aunque se ha llevado la manzana al baño Coño Puede ser que el embarazo sea psicológico Ya que Alice está muerta La perra de mi madre tuvo un embarazo psicológico Me está olvidado Venga, ahora guille Hola, nena Toma el tío Gracias, gracias Hola, nena Hola, nena Que salgao, ¿eh? Que salgao, ¿eh? Que salgao, ¿eh? Juan, Juan, Juan Espera, te escucho a otro Juan, Juan, Juan Está aquí serio No entiendo nada Mira, mira, mira Fuego artificial Fuego artificial Hola Hola Venga, al cielo Madre Lo siento mucho Ese era muy bueno, gente Eso ha sido bastante bueno, tío Uff, de hecho, me estaba haciendo gracia Mira, me estaba haciendo gracia Solamente Solamente por ver a Ibai así Me está haciendo mucha gracia, tío Uff, era muy bueno, tío Más 14.000, amigo Buena esa Aquí no pasa nada ¿Vale? Y no haces falta el cubelete Es urgente Aquí hay quien lo tiene Que me lo puedo dejar tres semanas Frase de mujer, ¿eh? ¡Para mierda, tío! ¡Me gusta el Johnny! ¡Para mierda, tío! 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 Más íntimo ¡No se me ha hecho aguantar! ¡Has venido corriendo! ¡Para, para, para! Vale Ha acabado el clip ¿Podemos hacerlo? ¿Vale, gente? Lo he dicho La predicción está terminada, ¿verdad? Vale, la predicción está totalmente acabada Adelante Te he matado ¿Será posible? Vale, voy a ir por arriba ¡Vale, me arrembo! Son tres solos, tío ¿Vale, tío? ¿Vale, entra? Pío, esto es lo mejor del mundo, tío Está en tu casa Con tu sudaderita Con tu café Ni socializar Ni salir a la calle Ni trabajar Ni nada Aquí Tocándose los huevos Uno Vale, este tío está pobre Este tío está pobre Son jugadores naturales ¡Que viva mi suegra! ¡Que viva mi suegra, tío! ¿Qué hace, y yo? ¿Por qué no se mueve? Muy gracioso, ¿verdad? Muy gracioso, ¿vale? Ahora Un poquito más Un poquito más No pasa nada, hombre Ahí está Levo Me va a matar, ¿eh? Ay, hijo de puta Otra vez machado Dos tipos papeles Dos tipos amigos ¿Qué mierda es, tío? Ay Pues me he reído, de verdad Me he reído No tenía por qué haberme reído Pero me he reído De hecho tenía ganas de antes Así que lo siento mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no entiendo Esa mujer se levantó Esa mañana Muchas gracias, Guille, compañero Guille, bienvenido seas, ¿eh? Bonito Espero que estés apostando Si me gusta Que ganas unos puntillos Ahí a tope Bonito, los suscriptores Ganan el doble de puntos, ¿vale? Por estar suscritos, ¿vale? Al ver el El directo, vaya Venga No sé, compañero Me he venido esos dos Me he sacado a tope Me dijo ¿Voy a hacer un vídeo? Voy a hacer el vídeo Voy a hacer el vídeo Se pone ahí Se ducha, tal Se prepara Pues el Rubius No me invitó Pero esto es nuevo, ¿no? Sí, esto no estaba antes Hay uno ahí que le he pegado un tiro ¿Matado a uno? Vale Un gameplay de un jugador No, lo estoy diciendo es malo Oh No hemos disparado a los tres Vamos a aprovechar que está lloviendo más Que no se escuchan Vale, aquí habrá agua A lo mejor aquí De mi gente, como tú dices No hay nadie que realmente O sea, yo soy, yo creo De mis amigos El que está más puesto A ver, eso cuenta, ¿vale? Más que nada porque Porque me he reído, la verdad Si se juntan las ganas de reírse Con el dinero Pues, amigo No pasa nada, ¿eh? Eso cuenta, eso cuenta Y el otro se pone a bailar Yo explicándole a mi madre ¿Por qué le dono a IlloJuan? Es lo que escucha tu madre, en verdad ¿Sabéis qué pasa? IlloJuan es de las pocas personas Que yo los veo Y me parto el culo ¿Vale? ¿Qué pasa? Entonces me pongo aquí a decir Oye, pues mira No me río, no me río Tengo ganas, pero no me río Me dona Digo, pues amigo Muchas gracias, ¿sabes? Aquí no pasa nada, gente Aquí hay que ser legales, ¿vale? Chau Chau